Cuando se conocieron los resultados de las elecciones, multitudinarias, históricas, por supuesto, por la cantidad de gente que votó, por el presidente más nuevo y todo lo que dijimos ya en varias oportunidades. El más joven, perdón, el presidente más joven. Al otro día el dólar se fue a las nubes, se disparó el dólar y cayó la bolsa. Y pensaba yo, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Si en rigor el presidente electo no ha dicho nada y no ha tomado ninguna decisión en materia económica, ni siquiera sabemos quién es el ministro de Economía, entonces ¿cómo es posible que los mercados reaccionen de esta manera? Es un asunto complejo. Uno entendería que si hubiese nombrado un ministro de determinada tendencia o que tal cosa y eso hubiese generado que, no sé, se disparen los precios de algún producto, pero no ha pasado nada en rigor. Es solo la elección que en sí misma genera una serie de especulaciones en torno a lo que va a pasar en materia económica en este nuevo gobierno. El presidente electo, don Gabriel Boric, ayer tuvo una serie de reuniones, un punto de prensa, incluso en La Moneda, donde manifestó que, ojo, tranquilo, él quiere mantener las cifras macroeconómicas porque, de otro modo, cualquier reforma que pueda adelantar o emprender, digamos, puede fracasar. Entonces, vamos con calma, hay que darle oportunidad al nuevo gobierno y hay que esperar, si todavía faltan incluso dos o tres meses, para que asuma.